¿Qué es el plan estratégico de la Secretaría de Planeamiento? Y tiene que ver con redistribuir parte de la ciudad. Nosotros conceptualmente ya algo adelantamos con respecto a lo que pensamos de la ciudad. Pisamos todo lo que significan nuevas urbanizaciones sin no tienen la adecuada infraestructura. Desgraciadamente venimos de una experiencia muy mala, no solamente de modificación y adaptación de un código para hacer negocios inmobiliarios, sino que además, obviamente, esto provocaron las incomodidades posteriores de la población que se fue a vivir a lugares donde no tiene luz, gas, cloacas, accesibilidad. Entonces nosotros no vamos a admitir ni vamos a permitir nuevas urbanizaciones, sino están acompañadas de las obras de infraestructura pertinentes. Ahora estamos corriendo atrás para tratar de devolverle a la gente todo eso que falló durante tantos años. Caso concreto, por ejemplo, son las obras de ensanchamiento a la calle 7 y la 137, para un sector de la ciudad que creció mucho, como es Sicardi, pero que no tenía las obras de infraestructura. Ahora estamos mejorando a través de un convenio con EDELAP, el tema del servicio eléctrico, porque es una zona electrodependiente. Y bueno, esto es correr de atrás, pero darle soluciones. En el futuro queremos correr de adelante. Primero llevar la infraestructura, luego instalar los barrios, y desde luego hablar de qué tipo de ciudad queremos, dónde vamos a densificar, en qué lugares va a haber determinada cantidad de habitantes, en qué lugares va a haber servicios, en qué lugares vamos a trabajar en la producción. O sea, es un poco redefinir el sistema de ciudad que se quiere, una ciudad que fue planificada desde sus comienzos, y desde hace 50 años esta parte ha ido perdiendo ese sentido de planificación con el mayor pico, digamos, que se dio en los últimos 8 años, donde preponderaron los negocios inmobiliarios oscuras por sobre la planificación. ¡Gracias!